Música Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes sin gritos que en el parque se encontró Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes sin gritos que en el parque se encontró Al saber esa noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que cómo fue Mantaron traer al mudo y ya verán lo que yo escuché ¿A dónde estaban? ¿Por qué los viajiste? ¿Cuál es el delito? ¿Lo estaban haciendo? Ay, qué policía tan re mentirosa Ay, pero si no dijo nada No, pero bien que lo hizo con las manos Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Que se cuida la gente Ahí viene el mudo De esas parejitas Ahí viene el mudo De esos noviecitos Ahí viene el mudo De esos paisanitos Ahí viene el mudo Allá por la villa Allá anda el mudo Allá por la Cuba Allá anda el mudo Allá en la Merced Allá anda el mudo Allá en la Alameda Allá anda el mudo Allá está palapa Allá anda el mudo Allá anda el mudo Allá anda el mudo Y en todas partes Allá anda el mudo Ay, pues por donde quiera anda este policía Vámonos pa'l rancho Pues vámonos, pues allí en la Milpa No hay policía Vámonos, vámonos pa'l rancho, pues Chiquitita Chiquitita Soy un alegre soltero Que no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un alegre soltero Que no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberto Pero hay un hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado Con Juanita y con Alberto Pero hay un hombre casado Que no sale ni a la puerta No, 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 ahorita No, no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, 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 ahorita No, no me caso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo Heo, heo Heo, heo Me paso de lado a lado, compréte con Ernestina Pero hay un hombre casado, que no sale ni a la esquina Me paso de lado a lado, compréte con Ernestina Pero hay un hombre casado, que no sale ni a la esquina Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventura Aquel que ya está cansado, pasa la vida muy dura Un cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventura No, 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 solita, no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 solita, no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito Oiga, bailamos, ¿cómo se llama usted? Me llamo Rosita ¿Rosita, Rosita, qué? Rosita, terrón y terrón Ay, terrón y terrón, ¿por qué? Terrón por el padre y terrón por la... Con lo caro de la vida, el casado que va a ser Aunque no tenga dinero, nada más piensa en placer En andar de rabo verde, buscándose otra mujer Qué mañoso es el casado, siempre de todos se quejan Por andar con la querida, deja sin gasto a su vieja Pero por chueco que sea, el arado lo empareja Amargar las consecuencias que sofre el hombre casado Y más cuando tiene vicio y es flojo y enamorado Como nunca trae dinero, siempre anda desesperado El hombre que es mujeriego, ante nada se detiene Siempre muy personalista, ya hace lo que le conviene Y cuando ya no trae lana, el Sancho es quien lo mantiene Amargar las consecuencias que sufre el hombre casado Y más cuando tiene vicio y es flojo y enamorado Como nunca trae dinero, siempre anda desesperado Amargar las consecuencias que sufre el hombre casado 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 Oiga, entonces ¿qué? ¿Sí o sí? También has tenido nada Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Me encontré en la rancherita, en la feria de San Blas Le dije que no está haciendo, un paseándome aquí nomás Yo le requerí de amores, y ella me dijo, ¿sás? Toma, déme cuatro reales, y un cuarterón de más Ah, y le dígame, ¿entos qué? ¿De lo que le dije, sí o sí? De todos modos, ni me va a dar nada Pues ya vas Después la encontré de nuevo, allá por San Nicolás Le dije que no está haciendo, pues paseándome aquí nomás Yo le requerí de amores, y ella me dijo, ¿sás? Yo ya no quiero dinero, nada más déme ni más Me estaba subiendo al burro, a la vuelta aquí nomás Ponte en la rancherita, que me llega por detrás Yo ya no le dije nada, y ella me dijo, ¿sás? Si no me quiere dar nada, pues de todos modos, ¿sás? ¡Ahí te voy! ¡Ah! ¡Chiquiteta! 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 ¡Ah! ¡Chiquiteta! 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 y sabrosos los panes y aquí hay quesadilla y quesadilla esta más sabrosa requiero que quede que quede en el coche yo le hice un poco ya hay que probar aquí están los que hay sorprendidos que pasó con esa banda compadre pero cual banda si nada más somos tres entonces que esta pasando aquí lo que pasa que la banda esta borracha esta borracha esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha esta borracha esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha esta borracha esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha lo que pasa que la banda esta borracha La banda está borracha, está borracha, está borracha Tu cogiste, mataste tu puerca, no me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Yo también, yo también haré lo mismo, cuando mate, cuando mate mi lechón Butch ¿Qué, una chelita?